En este gobierno se hacen cosas para que la gente viva mejor. Ese ha sido el objetivo de los alcaldes y el gobernador al formar parte de las historias que cambian vidas. En gira de trabajo por Nuevo Ideal y Canatlán, el mandatario José Rosa Sáiz Puro Torres y los alcaldes Gerardo Galavís y Dora González entregaron obras y acciones sociales. En Nuevo Ideal, el mandatario estatal supervisó la construcción de los caminos y accesos a las comunidades de nuevo porvenir, esfuerzos unidos y pinos altos. Además, supervisó los trabajos del campo de béisbol y entregó la segunda etapa del parque lineal en la cabecera municipal. Nunca nos ha dejado de la mano. Siempre ha estado presente, señor gobernador. Gracias a usted, señor gobernador, podemos decir que Nuevo Ideal hoy es mejor. Muchas gracias por esa obra tan importante que es para nuestra comunidad. Realmente lo esperamos durante 25, 30 años. Teníamos solicitando estas obras y al fin hubo alguien que nos escuchó, alguien que hizo posible que esto se realizara. El compromiso de todo gobierno es el de trabajar por la sociedad. Y en este gobierno trabajamos sin distingo de partidos políticos. Y las obras que hemos realizado son precisamente viendo en cómo generamos mejores condiciones de vida para cada una de las familias. En Canatlán, junto a la alcaldesa Dora González, el gobernador entregó la construcción de baño y techo firme en las viviendas de familias vulnerables, guarniciones y banquetas en dos colonias de la cabecera municipal, un pozo de agua profundo, la adoquinada de la calle Mina y una sala de usos múltiples en la primaria Felipe Pescador. En apoyo al Cintura Grupo Agropecuario, entregó 30 toneladas de suplemento alimenticio para ganado y 30 toneladas de avena forrajera a productores del municipio. Un gobernador que siempre nos apoyó y no nada más a nosotros, a Canatlán, porque Durango somos todos los municipios. Ya los 39 municipios durante seis años les ha venido cambiando el rostro. Sí, estoy muy contenta dándoles gracias a estas personas que hacen los trabajos y que Dios les dé fuerza y me los proteja y me les dé su santa bendición.